De San Felipe del Real Orígenes de Chihuahua Años del 1700 Las minas de Santa Eulalia Y el ganado de esos tiempos Dio riqueza a la Vizcaya De tradición y leyendas Parte también de una historia Que los grandes escritores Dejan en nuestra memoria Hoy quiero cantar a ustedes En estos versos menores En una casa muy grande De lo mejor de la niña Con su padrastro y su madre Vivía una joven muy linda Entre riquezas y lujos Y gran poder de familia María Teresa Una niña Ángel y que en su belleza Y había jurado entregarse Con devoción y pureza A su Señor de los cielos Su gran anhelo y grandeza Tenía gran admiración Por Santa Rita de Acacia Santa de su devoción Reina de fe y esperanza Abogada de imposibles Y desesperadas causas Doña Isabel y don Juan Querían casar a Teresa Con don Francisco el galán Y conservar su realeza Pero al conocer su afán La casaron a la fuerza Todavía el día de la boda Teresita le imploraba Un milagro a Santa Rita Si de aquel mar la libraba Que levantaría su templo Para la nueva Vizcaya Al término de la fiesta A su esposo fue entregada Y estando a solas le dijo Que saliera y le llevara La imagen de Santa Rita A su alcoba de casada Al regresar don Francisco La puerta estaba sellada Merecita desde adentro Le pidió se retirara De ningún hombre sería Porque el Señor la llamaba Aquel hombre enfurecido Salió esa noche enseguida Para buscar otros brazos El vicio y la mala vida De adulterio lo acusaron Al llegar el nuevo día Se llevaron prisioneros Aquellos que habían pecado Así se cumplió el milagro Anhelo tan esperado Por Teresita que a diario A su santa había confiado Desde entonces Santa Rita Tiene su templo en Chihuahua Recordando aquella misa La primer vez celebrada Fecha 22 de mayo Siempre será venerada La primer vez celebrada Que saliera Gracias por ver el video.